Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Alerta última hora. El ESBI bajo presión para inspeccionar la casa de Biden. Tengan todos un bendecido día, mis amigos. Algunos republicanos exigen que el ESBI registre las casas del presidente Joe Biden luego de los informes de que se descubrió un segundo lote de documentos clasificados vinculados al presidente en un lugar privado. A principios de esta semana, un abogado de Biden reveló que una pequeña cantidad de documentos clasificados que datan de su época como vicepresidente habían sido descubiertos en el Pan-Badden Center en Washington, D.C., el 2 de noviembre de 2022. Supimos, amigos, que los asistentes de Biden encontraron al menos un nuevo lote de documentos en un lugar diferente, citando a una persona anónima familiarizada con la situación. No estaba claro si se había completado una búsqueda de documentos adicionales por parte del personal de Biden. Si bien también se desconocía la ubicación del nuevo lote, la cantidad de documentos y la naturaleza exacta de los documentos, los republicanos alineados con la verdadera justicia y con el expresidente Donald Trump, renovaron casi de inmediato los pedidos para que el ESBI registrara las residencias del actual presidente, lo que sugiere que la situación de Biden no es diferente al registro de la propiedad Mar-a-Lago de Trump. Cuando es la redada, tuiteó Donald Trump Jr., el hijo del expresidente. Han tenido meses para rastrear estas cosas. ¿Dónde está el abogado especial? ¿Dónde está la cobertura mediática de pared a pared preguntando por qué Biden y Garland no se han visto, obligados a recusarse? La mansión de Joe Biden en Wilmington, Delaware. La casa de playa de Joe Biden en Rojoveth Beach, Delaware, tuiteó Kimberly Guilfoyle, esposa de Trump Jr. Dos lugares dignos de una redada sorpresa del ESBI. Mis amigos hallaron más documentos clasificados que Joe Biden tenía en su poder, tuiteó el locutor de radio derechista Clay Travis. El ESBI ahora debe revisar todas las propiedades de Joe Biden y debe ser acusado y renunciar a su cargo. En desgracia, esas son las reglas que hicieron los demócratas. Es hora de vivir según ellas. ¿Y tú dime qué dices al respecto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!